¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, escuchadme, vamos a hacer... ¡Gracias! 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 Escuchame, esto es máxima coordinación. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que ponerse con la espalda en el suelo debajo de la colchoneta todo. ¿Vale? Si no hay otra colchoneta, hay que conseguir cortearla, solo no hay una flexión de pierna. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ven con manaos! ¡ amplezco! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos que... ¡Venga, chavales! ¡Venga! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! Muchas gracias. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡No! No! ¡No! 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 ¿Eso es el equipo? ¿Eso es el equipo? ¿Eso es el equipo? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para hacer texto? ¿Para una mitad de gente de verdad? ¿Cómo va a hacer eso? ¿No es este? ¿Para tan largo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa es el equipo? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para aquí? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá?! ¿Para qué? ¿Eso es el equipo? ¿No es el equipo? ¡Bajo! por eso me ha cambiado mira lo que se va a hacer y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!